Ya estamos aquí en la mesa de Interlínea Semanal, realmente ya con un poco de flojera con el tema electoral porque hemos hablado mucho de esto, pero bueno, tenemos que cerrar el ciclo y ver qué pasó esta semana, cómo cerraron los candidatos, cuáles fueron los fenómenos que salieron a relucir. Creo que al final sí hubo algunas novedades, sobre todo en el tema de mayor agresividad en las tácticas, esas de las patadas bajo la mesa, particularmente aquí en León, pero también en otros municipios, en Guanajuato, también se presentaron esquemas de guerra sucia. ¿Cómo están viendo las cosas? Javier Bravo, Fernando Velázquez, bienvenidos antes que nada. Adelante. Sí, digo, se tardaba muchísimo ya prácticamente en la recta final de las campañas cuando comenzaron a intensificar la agresividad. El asunto de la guerra sucia también incluso se dio como muy todavía ya casi a destiempo, ya muy sobre la fecha, pero bueno, al final de cuentas ocurrió y eso es lo que finalmente fue noticia. Particularmente yo creo que hay tres hechos importantes. Yo creo que uno, el de Guanajuato Capital, es la difusión de la vida personal del Alcastro, las situaciones ahí sobre algunos presuntos amoríos que tuvo, supuestos problemas personales que fueron potenciados por una página. Esta creación de grupos en Facebook también hizo presente, las prirratas, algo por el estilo, no recuerdo el nombre completo, pero bueno, a través de esa página en Guanajuato Capital se empezaron a vertir cualquier tipo de insultos incluso hacia Edalcastro. En el caso de León, yo creo que se dio en dos de los candidatos, uno fue Ricardo Sheffield, que me llama la atención que hay muchísimas cosas discutibles de su administración como alcalde, pero se centraron en una cuestión que también fue meramente personal, que fue finalmente su matrimonio, su reciente casamiento que fue en el 2013, si mal no recuerdo, con quien fuera su secretaria particular, que bueno, que también no viene al caso. Creo que hay cosas más importantes que discutibles, si hay que criticar a Ricardo Sheffield, pues ahí está su administración pública. Y ahí pues un poco la contendiente que es Verónica García Barrios, que es periodista, es comunicóloga, y que se nota un poco ahí la mano de gente que conoce el oficio. Claro, definitivamente. ¿Cómo estructuraron finalmente ese ataque? Y el otro, que yo creo que partió finalmente del asunto del presunto chat entre Bárbara Botello y Héctor López Santillana, donde supuestamente se estarían poniendo de acuerdo ahí, confiriéndole el apoyo a Bárbara Botello a López Santillana. Y a partir de eso, pues evidentemente fue un tema que se hizo viral, se hizo finalmente un escándalo, al menos lo que fue el círculo rojo, el círculo rojo leonés. Y se comenzaron por allá a repartir algunos volantes, donde se acusaba que un voto para el PAN es un voto para Bárbara Botello, era un intentón también por utilizar el suceso. Me recuerda un poco el espectacular de Miguel Sarín contra Bárbara Botello, de las Barbies. Así es. Como que en la recta final luego se buscan ese tipo de golpes. Me parece que ese asunto me empata mucho más con el capítulo del insulto de Francisco Arroyo a Ruth. Fue algo muy similar, porque son pronunciamientos partidarios, digamoslo así, en el que el que se dice ofendido lo extiende hacia algo como un ataque al género, al género femenino. En su momento lo hizo Bárbara Botello con este anuncio, y Ruth lo hace de manera muy similar cuando Francisco Arroyo le da este apodo de señora Weiler. Pero yo creo que hay más que fijarnos en Bárbara y en Ruth, el tema es el que comete el error, que en el caso fue Salim y fue Arroyo. Por supuesto, pero los casos y cómo se realizó el insulto y cómo lo percibe la ofendida, fue algo muy similar entre los dos casos. Yo ahí discrepo. En el caso de Botello, la última que reaccionó casi fue ella. Yo creo que antes reaccionó muchísima más gente. Bueno, perdóname, pero ahí reaccionó en ese momento, el mismo día que se liberó ese espectacular, quienes reaccionaron no fueron, estratégicamente no fue Bárbara Botello, fue Martín Ortiz ese mismo día. Y lo que hizo fue endosarlo a todo el género femenino. Bueno, ya pasó la endosación. Nos estamos desviando de lo esencial, que estamos viendo que en la recta final de las campañas está reafirmando lo que la mayoría de la población a escasos días de la elección y desde antes incluso de que iniciaran las campañas, es lo que tenía en el imaginario. Partidos políticos que se dedican a atacar, partidos políticos que tienen una propuesta lula, o que no saben simplemente transmitirla a los electores. Entonces, incluso me atrevo a decir que ni siquiera podemos estar hablando de campañas negras. Porque para hablar de campañas negras creo que se requiere como más clase, más preparación, un poquito más de... Más premeditación. Más deceso que este tipo de repartir volantes, que sí, la conversación, que sí, no. Sí, pareciera un poco desesperado todo, ¿no? Sí, es como... Yo creo que más bien los partidos y los candidatos dieron una señal de que están más preocupados por ver cómo desprestigiar al de enfrente, que ver cómo puedo realzar la imagen de mi candidato, la imagen del partido. Yo creo que es algo real, porque sí se notó algo de resistencia al inicio de las campañas a precisamente recurrir a esto, incluso del mismo Córdoba y López Santillana. Recurriendo siempre al discurso de que yo estoy en propuesta, no me interesa la grilla, el partido es el que se encarga de hacer las denuncias. No, y eso de que por cada ataque una propuesta. Sí, es que sí, no. Pero ya a medida de que las propuestas precisamente no prendieron, porque yo reiteraría lo mismo, los candidatos tenían una agenda y la sociedad tenía otra, que era la de las necesidades actuales. Como no hubo esa conexión, no prenden finalmente por la vía de la propuesta, ya casi al final se recurre a este tipo de medidas. Pero pueden ser los equipos, no los candidatos. A lo mejor los candidatos se mantuvieron en la misma táctica. Digo, hay candidatos a diputados, hay coordinadores de campaña, hay un montón de cosas. Me refiero a eso, el pronunciamiento finalmente de todo el equipo de campaña lo hacen a través del candidato. Yo observo dos cosas en el caso tanto del chat de Bárbara Botello y López Santillana como en el caso del reporte Índigo, que son temas que no son locales. O sea, no veo a ningún político local o a ningún operador local subiendo un tema a reforma, subiendo un tema a reporte Índigo. A lo mejor esas fueron ayudaditas que les dieron a Córdoba desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y en ese caso específico creo que el impacto fue no solo porque lo publicó Reforma, sino porque fue el pretexto perfecto para que los implicados se pronunciaran sobre algo que se estaba hablando desde el inicio de campaña. Y de lo que hay muchas evidencias que está ocurriendo. Exactamente. La principal, creo yo, es que Santillana, lo que parecía evidente antes de que iniciaran las campañas, de criticar una administración reprobada por la mayoría de los leoneses, en toda su campaña jamás lo hizo. Y los ataques explícitos y abiertos de Bárbara Botello a Eugenio Martínez y a Chachis Martínez, que era parte del equipo de campaña de Córdoba. Entonces eso es lo que preparó el terreno para esto, el chat. Y ya el chat simplemente fue desatar o abrir la caja de Pandora. Sí, así es. Bueno, pero tampoco fue, como decía Javier, el tono general. Recurren al viejo esquema de los mítines masivos, tanto Córdoba como... Apostando a los grupos musicales. Como López Antillana, con acarreo, con todo, pero también muy pobre de imaginación. Tampoco impactaron a nadie, no es aquellas épocas en que Vicente Fox llenaba la plaza pública y eso era nota y preocupaba a los rivales. Oye, a nadie le importa, ya todo el mundo utiliza las mismas tácticas, los mismos camiones, contratan a los mismos, ¿no? De alguna manera yo creo que el asunto del... Creo que llegaron ya muy soslayados a los cierres. Es decir, ya no son campañas que fueran en ascenso de popularidad, que se notara finalmente el trabajo de recopilación de simpatías, sino que más bien fueron hacia abajo. Creo que inician con una gran expectativa. Ahí yo creo que sí había cierto... Incluso hasta morbo, ¿no? De parte de... Al menos de los que... Pero no nada más en el círculo rojo. ...de la vida pública, sí, sí. Digo, ver finalmente a Córdoba Vía Lobos, finalmente como candidato, verlo si estaba acompañado o no con los dirigentes estatales. Santillana también, de alguna manera, con el voto de castigo hacia la administración de Bárbara Botello. En ese momento sí había expectativa, ¿no? O sea, había cierta expectación. Ya para el cierre, creo que ya había finalmente... Aún cuando se ha reducido considerablemente el tiempo de las campañas, creo que ya llega sobre ya una estela de hartazgo. Y ya realmente pasan completamente desapercibidos. Incluso noticiosamente ya... Por ejemplo, el PAN metiéndose a la feria, como a un gueto, ¿no? Sí, un lugar controlado. Sí, para el PRI les gana la plaza pública, bueno, pues el ayuntamiento ahí les apoya, ¿no? Pero antes podían haber peleado más, podían haber reservado la fecha, podían haber hecho algo de ruido en el ayuntamiento con sus regidores, y no, van y se repliegan. Y sobre todo, también es el hecho de que todos los que han dicho, bueno, Ariel Santillana y Córdoba visitaron la presidencia, se tomaron fotos ahí. Y lo que hizo Bárbara antes de llegar también a la alcaldía, de decir que la presidencia municipal tenía muchas telarañas, mucha suciedad que habría que limpiar. Pero en general, y no solo en León, sino a nivel estatal, yo vi unas campañas que jamás prendieron. O sea, campañas que pudieron ahorrarse 60 días y no hubiera sido exactamente lo mismo. Creo que los resultados... Y después de las campañas, desde mi particular punto de vista, no cambiaron en gran medida. ¿Cuáles fueron las grandes noticias de las campañas? O sea, el chat, ¿no? El tuit de López Santillana sobre el distribuidor vial, que en su momento medio ligero, el desliz de Carlos Navarrete en Celaya, ¿no? Alondra en el caso de Guanajuato con Ruth Lugo. Lo que dijo Pancho Arroyo de Ruth Lugo. O sea, si tú te fijas, son cuestiones involuntarias, accidentales. La firma del acuerdo para respaldar el rechazo al aborto y los matrimonios del mismo sexo. No es ni la propuesta, ni un planteamiento audaz, ni un hecho político relevante. El candidato moviéndose, no sé... Yendo a Real Providencia a hacer un foro sobre seguridad con los colonos y escuchándolos. No fueron ningún acto imaginativo. Y ni siquiera, diría yo, premeditado. Las notas de la campaña fueron accidentales. Un poco en la línea de lo que tú dices. O sea, hay un agotamiento de la imaginación política, ¿no? Pero brutal. O sea, de verdad es... Estas campañas, pude haberlas visto en el 2000, y prácticamente no cambió nada. O sea, el intento de... Sí, sí cambió una cosa. Había un poco más de pasión en el 2000. Ah, claro. Había mucha más participación ciudadana. Si uno se pone a ver la estadística de las elecciones intermedias, es una estadística que va a la baja. La última fue de 47%. Exacto. Y ahora el reto va a ser superar ese porcentaje con estas campañas. Precisamente, en el año 2000, el récord y la gran noticia en ese momento fue que el índice de participación superó el 60%. Es 65. 65, más o menos. Y es el récord. A nivel nacional, en la historia democrática de este país, es increíble que... Dos metros. Digo, y al final de cuentas, las campañas políticas, yo creo que el impacto social que deben de tener es ese. Se incentiva la participación, el involucramiento político de la sociedad, de los ciudadanos, de los electores. Digo, y al margen finalmente de cuál sea su voto. Es finalmente la politización de la sociedad. No existe. No existió. Al final de cuentas, todos pueden desarrollarse sobre su misma pista porque veíamos cómo las grandes notas durante la campaña, ya hablando fuera de la política, fueron otras, ¿no? Fueron los asuntos de inseguridad, ¿no? Las legislaciones, los escándalos que de repente surgen por una u otra ocasión. El asunto de London me parece ejemplar porque es algo que ocurrió completamente al margen de las campañas y el círculo político prácticamente lo coptó. Entonces, todo corrió por pistas separadas. No hay un involucramiento. No concatenan finalmente las campañas con la realidad que vive la sociedad. Bueno, expectativa para el domingo, en primer lugar, de participación. ¿Cómo sienten a la gente? Si llega al 40, yo creo que... Es un logro. Es un logro. Se frena un poco la catástrofe. Sí, porque aparte, abonando a lo que dice Javier, tantos spots en radio, en televisión y demás, creo que en lugar de acercar a la gente a las urnas, al contrario, dices, yo ya no quiero saber absolutamente nada del político. Y tendrá perspectivas el voto nulo. Digo, sé que puede ser, como decía hace rato el presidente, el consejero presidente, el IEG, ahí van juntos los del que se equivocó con el que protesta políticamente. Pero yo creo que si sube arriba de un 7, 8% el voto nulo, sí manda un mensaje. Muy, muy claro. Sería... Yo creo que sí despuntará mucho. Considerablemente yo sí... Yo tengo una previsión de al menos un 10%. Y contra lo que dicen los políticos, de que no cuentan y les solo cuenta la votación efectiva. No, esta vez va a haber gente que diga, a ver, enséñenme cuántos votos no los hay. Quiero saber. Ah, claro, claro, claro. Se va a convertir en un tema. No va a ser lo mismo que abstenerse. Y es un tema bastante discutible esto del voto nulo, ¿no? Y ahorita, ¿por qué se discute tanto? Bueno, precisamente ante la carencia de propuestas o de candidatos. Yo veo que no es un rechazo a los candidatos. Ni es un rechazo a que los partidos postulen malos candidatos. Es un rechazo al sistema que ha resultado muy deficiente para elegir buenos gobiernos, para ser transparente, para tener controles en manos de los ciudadanos, para dar una rendición de cuentas efectiva, ¿no? Entonces, estos temas gastan demasiado dinero en una democracia que no está produciendo buenos gobernantes. O sea, no quiero ese sistema. Plantíenme otro, ¿no? Sí, sobre todo eso es lo que causa más indignación al tema de los recursos, de cuánto dinero destinan de nuestros impuestos a... Y hay quienes dicen, si no participan no van a mejorar. Los políticos son los que tenemos y hay que aguantarnos un poco con ellos, ¿no? Pueden mejorar. Te pueden plantear mejores leyes. Son las leyes que les obliguen a mayores cosas, no unas leyes cómodas que se brinquen y no pase nada. Sí, por ejemplo... Como el verde con el tema electoral. Hace tres o seis años, ¿quién se iba a imaginar las candidaturas independientes? Hoy en Nuevo León hay un candidato independiente a gobernador de un estado bastante importante del país. Creo que por lo pronto ese es un pequeño paso que da un poco de luz. Y que es la campaña más interesante en este momento. Sí, definitivamente. La más interesante. Y bueno, al final yo creo que el visualizar el voto nulo como una opción para el electorado, creo que ese es el ingrediente diferente. Me parece que antes se veía como una salida, pero que no se tenía visualizada como algo realmente que cristalizara, planteara la inconformidad social. Esta vez sí, se visualiza ya como un recurso político de la sociedad para manifestar su inconformidad. Y creo que eso ya le dará un bono más para que ese índice empiece a crecer, pero para que sea también ya ponderable para el mismo Instituto Nacional Electoral. Que entienda que algo está sucediendo y que ese índice va a seguir creciendo si no se modifique el sistema. Creo que esa es la moraleja que debe de quedarles y no como un testimonio solamente de, bueno, estos son los nulos y no se quedan sin valorar. Antes de terminar quisiera introducir el tema de las encuestas, lo que publicamos ayer, ¿no? Que un encuestador independiente que estaba trabajando para un medio de comunicación y que presentaron una batería de encuestas muy interesantes en estos ejercicios demoscópicos para orientar un poco la opinión pública, pues resulta que también trabajaba para un partido, el Partido de Acción Nacional, de la empresa Mirac, el responsable es Heriberto Acosta, arquitecto Heriberto Acosta. Y escuché lo que dijo Jaime Juárez Caso, ¿verdad? Así es. El vocal ejecutivo del INE Guanajuato, diciendo, no, bueno, pues es una empresa, puede contratar con quien quiera. Yo solo diría una cosa. En este ánimo de transparencia y también de establecer cuáles son los intereses de cada quien, lo sano hubiese sido que el encuestador le diese a conocer al medio de comunicación que lo contrató, que iba a trabajar para un partido político y que eso se transparentara también a los lectores de ese medio de comunicación, ¿no? El encuestador del PAN es también el encuestador de correo. Entonces ya uno hubiera sabido a qué atenerse porque estamos en un país donde sospechamos de todos con razón. Y con razones fundadas. Entonces, por eso viene el tema de la declaración de intereses. No solo los políticos están obligados a la declaración de intereses, todos estaríamos obligados en un caso dado, ¿no? Así es. Yo creo que la importancia de esto es entender el contexto en el que arranca esta elección. Las modificaciones a la ley al final obedecieron a una crisis, una crisis que se desató en 2012 en buena medida por la propaganda, ¿cómo le llaman? Un poco disfrazada, que se hizo en diferentes foros. Y uno de esos foros, uno de esas asignaturas era precisamente la difusión de encuestas. Era muy importante en ese momento, sobre todo se vio el fenómeno con Enrique Peña Nieto dentro de su campaña, el uso de las encuestas donde se encontraba 20 puntos arriba, 25 puntos arriba, 15 puntos arriba. Había unos que les daban hasta 10 puntos arriba de Andrés Manuel López Obrador. Y eso hizo crisis, y eso obedeció rápidamente a una movilización política empujada por los mismos partidos para modificar las reglas del juego, transparentar esta parte y exigir ya un registro ante el órgano electoral. Que al final de cuentas, pues, digo, no pasó a mayores, simplemente lo que se pide es registrar cuál es tu metodología, lo que hacen todos al final. Pero esta parte quedó sin candados. Entonces, es la parte de transparentar finalmente lo que se supone científicamente que estás comprobando. Te voy a poner un ejemplo. El mismo encuestador, perenganito de tal, le vende encuestas a Córdoba y a López Santillana. Y no le dice a uno que está trabajando para el otro, o sea, cuál es tu confiabilidad. Bueno, acá quizá yo diría más complicado, es hacia los lectores de un medio de comunicación, ¿no? Pero yo creo que lo sano sería abrirlo, transparentarlo y un poco que estas reglas sigan evolucionando y que nos obliguen a todos, ¿no? Sí, se me ocurre que podría que las encuestadoras sean sujetos obligados de transparencia durante el proceso electoral. Digo, no dejan de ser un particular que presta sus servicios, pero un servicio que termina... Es de interés público. Exactamente, infiriendo en este tipo de decisión. Es de interés público. Son datos duros que al final de cuentas, si buenos o malos, bien hechos o mal hechos, finalmente se dan a conocer a la ciudadanía como válidos. Porque finalmente el medio de comunicación o el partido político que las difunde le da un aval al momento de difundirla. Y ese aval requiere finalmente ser transparentado. Bueno, a la hora que se publica una encuesta una semana antes de las elecciones, que son los últimos días para publicar y que dice, aventaja el pan, eso causa un efecto. Sí, claro. Y si la encuesta tiene credibilidad y el medio tiene credibilidad, el efecto todavía es más delicado y más importante. Entonces, yo creo que también es algo que debe regularse, como se regula la publicidad. Definitivamente. Bueno, si les parece lo dejamos aquí. Nada más, antes de despedirnos, le agradezco yo a Javier Bravo y a Fernando Velázquez su participación. Informarle, recordarle que vamos a estar el próximo domingo aquí en Zona Franca transmitiendo con varios cortes. El primero lo tendremos alrededor de la una de la tarde o una y media, un poco antes de que empiece el partido de fútbol, para revisar cómo evoluciona la jornada hasta ese momento. Y a partir de las seis de la tarde estaremos transmitiendo con análisis, con invitados, con los datos que vayan surgiendo, teniendo la información en tiempo real sobre la jornada electoral del próximo domingo. Así que si quiere tener un punto de vista, quiere tener información oportuna, prenda su computadora y póngase en contacto con nosotros aquí a través de Zona Franca. Muchas gracias, muy buenas tardes, lo esperamos aquí el domingo. Soy Arnoldo Cuellar.